Ustedes van a decidir cuántos likes quieren en este video, ¿ok? Queremos 300.000 likes 300.000 300.000 Sí, likes Chicos, mis vecinos pidieron 300.000 likes en este video Tienen que cumplirlo, ¿va? Uno, dos, tres Dale En este video, mis vecinos se van a quedar a dormir en mi casa por una noche ¿Y por qué? Como ustedes saben, Jan y Parce me abandonaron Están en sus países y estoy solo Y ustedes saben que las cosas últimamente no han estado tan bien que digamos Te llevo la b***a ¿Vale? ¿Ahí está? Bueno, pero ya pusiste la puerta, entonces está bien Así es, chicos, ya pusimos una nueva puerta en el sótano Ahora voy a bajar a mostrárselos Pero, Yankee, hoy vamos a pasar una noche y no quiero nada de gritos, no quiero nada de... ¡Ah! ¡Me cagué! ¡Lloré! ¿Se acuerdan de ese momento? Pone un replay Me cagué, me cagué, me cagué, lloré, me cagué En este momento estamos solos en la casa No hay nadie ¿Quién les dio permiso para buscar comida? ¡Ay, Dios mío! ¡Sin mi permiso! No, pales y mantequina ¡No! ¡Esa es mi comida! Amigos ¿Qué carajos? Este video va a ser como los viejos videos Donde hacíamos un vlog durante toda una noche, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Vamos a hacer un paño a las 3 de la mañana? ¡Shh! ¿Qué? ¿Qué servió? ¡Vamos a probar! ¡Espera, shh! ¡Cállate! ¿Es de abajo? ¿Qué? Espera, ahora, ahora ¡Shh! ¡Lleva un c***! What the fuck? ¡Chicabas! ¿Qué? ¡Bolú, no! ¡Viene de abajo, ¿no? ¡Despacio! ¡Bolú, espera! ¡No entiendo nada! ¡En serio! ¡¿Qué carajos?! ¿Qué diablos? Es una broma, ¿no? Es una broma No entiendo nada No entiendo nada No, 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 cuidado, déjate, déjate ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me carajo entraste, hijo de p***? Bueno, fueron ustedes, ¿no? La verdad, la verdad es que ¡Es una broma! ¡Ah! Por 30 segundos estaba cagado ¿Solo por 30 o 31? Segundo Hola Amigos, Lucas no apareció en el canal hace mucho tiempo ya ¿Qué onda, gente? El día de hoy ¡Vamos a pasar una noche en la casa de Fede! Eh, ya los extrañaba mucho Recuerden votar por Luquitas en la sección de... Ah, yo les voy a decir, traigan tiquila, tranquila Yo les voy a decir Ok, chicos, ahora sí, fuera de broma Esta es la nueva puerta que pusimos acá en la casa Ahora, por fin, ya tenemos más seguridad Está todo más tranquilo Luquitas, si en este video te portas mal, haces algo malo? ¿Sabes qué va a pasar? Te encerramos en el sótano, eh Y no quiero que quieras eso ¡Ay, Dios! Chicos, ¿recuerdan mi hermosa impresora 3D que compré para un video? Se me acaba de ocurrir una cosa ¿Y si imprimimos una Ouija? Ah... ¿Va? Podemos imprimir una Ouija gigante ¿Qué te parece si no? Mi mami me regaña Tu mami me cae muy bien, bro Chicos, compré en internet un modelo de una Ouija en internet para imprimir Entonces acá ponemos Ouija el primero Va a demorar 17 horas, WTF Empezó a hacer la Ouija ¡Si! ¡Wow! No lo puedo creer No, 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 no Bueno, vamos a dejar que la maquina haga lo suyo Y más tarde venimos a ver cómo avanzó Vamos, chicos ¿No? Vamos, chicos Eh, no ¡Vamos, chicos! Lo dije mal ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Oye, ¿y te sabes la de cállate a la... ¿Y tú te sabes la de Chambia? Chicos, acabo de dejar la cámara grabando en la sala Están los chicos ahí Y voy a apagar la luz en la casa ¿A poco se inmitir? No ¿Qué otra bolita? ¡Para! What the fuck? ¡Ey! Con la cámara grabando, que hijo de... ¡Ey! 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 Pequeña Me voy a buscar la máscara de carro ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ey! 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 Oigan, eh... Fede desapareció y ya y de repente se apagó todas las... Mira, ahí está su cámara grabando Él piensa que son los pendejos, pero no ¡Hijo, chicos! ¡Ey! Alguien está... Como sale el p***o de Iván corriendo... Lo que pasa es que... Lo mamamos de Marse... A cuando no a Fede ¡Parse! 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 Como... Se le está teniendo ¿Qué caminas porque yo...? ¡Ah! ¡No tengo pila! ¡¡Malo! ¡Malo! ¡Malo! Sáquete de aquí ¿Qué estás viendo? ¿Tu novia? No, es una amiga ¿Te gusta? Espera, espera, hey, hey, hey ¿Qué? Nada Chicos, ¿tienen hambre? Sí, sí, quiero un peli Yo también lo quería Ok, ok ¡Habla, Fred! ¿Qué te pasa? Les compré comida, les compré hamburguesas Pero hay un problema Sí vamos a comer Pero como es una pijamada esto Estamos pasando la noche Hay que comerla especialmente para el video Casa hecha de mantas ¿Qué? ¿Casa qué? ¿De mantas? Sí, casa hecha de mantas porque Es una pijamada ¿Qué es casa hecha? Una consulta Bueno, así queda la casa de mantas Siento que no fue la mejor No, está horrible Está bien jodida Y ahora vamos a poner la puerta Hey Carlitos Adelante, pasa Permiso, chicos ¿Qué es la p***? ¿Qué es la p***? Bienvenidos todos a la casa de la abuela de Carlitos Y en este momento ¿Las luces se fueron de la casa? ¡Nah! Chicos No sé qué está pasando Tengo mucho miedo ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? ¿Que trajeran la comida para los chicos? ¡Yupi! ¿Dónde, dónde, dónde? Voy por ella, ya vengo Quédense acá Espera, guarula Una cosa, guarula No, no, no No digas eso Tienes que No, 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 no Contar historias de terror japonesas ¡Noooo! Qué pena Ok, voy a buscar la comida, chicos Mientras mis vecinos comen Quiero mostrarles cómo va la Ouija Amigos, miren qué cool la textura What the f*** Está impresionante Miren eso No puedo creerlo Bro, it's going wild Try not to laugh Dale, dale Tú ya sabes, chichinita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste mis reflejos? Chicos ¿Cómo está esa comida? Estamos contentitos ¿Quieres? ¿Quieres? Sí Sí Dale, dale, dale Pues compra No hiciste eso, bro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ché, gorda Ah, ya se copiaron todos ¿Qué dijiste? Compítelo Está muy buena la comida Sí, soy el de Brazers En este momento les quiero mostrar algo Esto es en serio Esto que ven acá No se imaginan lo que es O sí Esto que ven acá Es Una Ouija Que Yankee compró en la Deep Web Amigos, fuera de broma Esto es una Ouija Comprada en la Deep Web Quiero que vean los detalles De esta Ouija O sea, de verdad Tiene demasiadas cosas Quiero que vean la diferencia De una Ouija redonda Con una normal Acá está una foto De una Ouija normal Y miren la Ouija Redonda Las letras y números Alrededor De hecho, Fede Estos palabras que están aquí Son para hacer invocaciones Y si las decimos A ver, pendejo A ver Sempli Omnium Ahí dice Sempli Es este Templi Omnium ¿Qué es eso? H 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no Si lo decimos abajo ¿Quién es el sotano? Sí ¿Quién es el sotano? Sí ¿Quién es el sotano? Entra Tengo Tengo que me atleta Tomás ¿A poco simitilí? Ay F*** Vale, rápido, rápido Nada, ruido Templi Omnium Omnium Pero hazlo seguido Pero Tengo Templo Omnium Omnium Pasis Abas Templi Omnium Omnium Pasis Abas Templi Omnium Omnium Pasis Abas ¿Ahora qué? ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue ese ruido, boludo? No soy de huella Chicos, les voy a ceder el derecho de decidir una cosa Ustedes van a decidir cuántos likes quieren en este video, ¿ok? Chicos, tienen que cumplir los likes que ellos pidan Porque ellos son los dioses O sea, tienen que hacerles caso en lo que ellos digan Ya, 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 ya ¿Sí? ¿Ya decían? Sí Queremos 300.000 likes ¿Likes? ¿300.000? ¿300.000? ¿Sí likes? Chicos, mis vecinos pidieron 300.000 likes en este video No Tienen que cumplirlo, ¿va? Ok, es hora de dormir Sí, me voy a ir más ¿Pero ahí, no? ¿O no? No Yo me voy a tu cuarto ¡Wow, chicos! ¡Ya, caemos! ¡Vamos! ¡No, no, no! Tranqui, los zapatos, what the fuck! Les quiero mostrar una compra que hice por internet ¿Recuerdas este mapa que compré de madera? Bueno, ahora Compré unas banderas de madera como esas Entonces, cada vez que viajo a un país Pongo la bandera de ese país que visité Me falta Venezuela Me falta Bolivia Me falta Ecuador Y acá va una pregunta para la gente que está en este video ¿A qué país quisieran que vaya? Ok, bueno, que vayamos con los vecinos ¡Argentina! ¡Argentina! Ok, comente en cualquier país Y vamos a ver sus comentarios A ver si quizás vamos a alguno de esos Bueno, chicos Antes de dormir Cuéntenme de su vida ¿Cómo vas con las chicas, guarura? ¡Guarura! 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 ¡Arrasando! Fuera broma, en serio Argentina ¡Argentinas! Porque guarura subió un short el otro día Diciendo que quería traer a una chica a mi casa ¡Lo voy a mostrar! Siempre he pensado En traer alguna chica a mi casa Para pasar el rato con ella Y que posiblemente se vuelva mi novia Lucas, ¿tú comas con las chicas? ¿Tienes novia? O sea, no Pero... ¡Estoy nominado a los KCA! Bueno, yo voy a decir una vez Chicos, tenemos nominaciones en los Kid Choice Awards Estoy yo nominado con Ian Además, Ian tiene nominaciones individuales Y además, Luquitas está nominado Los links para que nos voten estar abajo en la descripción Vayan a votarnos muchas veces, ¿va? Si, esta es tu rodilla Esto es tu pen Chicos, antes de dormir ¿Pensaste en una historia de terror japonesa para contarle a la gente? Si Chicos, ¿verdad que quieren escuchar una? Obvio, pa A menos que le pidamos a Alexa una Alexa, Alexa, cuéntanos una historia de terror japonesa Lo siento A ver, a ver, a ver Voy yo, es con amor Alexa, mi amor Cuéntame una historia de terror Lo siento Alexa, cuéntanos una historia de terror La despertó, el timbre del teléfono Entre brumas miró el reloj Era la una de la mañana ¿La una de la mañana? ¿Qué podría ser a esas horas? Pero se sentía tan cansada Que decidió dejarlo sonar ¿Qué diablos? Fuera lo que fuera, podía esperar Ahí, en su cama Calientita y cómoda en los brazos de Alberto Ninguna urgencia parecía digna de su atención Cerró los ojos Pero el teléfono volvió a sonar ¡Qué lata! Intentó mover a Alberto Pero este tenía un sueño de plomo Y solo masticó dos medias palabras Sin despertarse Tenía que contestar ella ¿O no? Decidió, por segunda vez Que no valía la pena Además, el teléfono parecía tan lejano allá en el buró El aparato sonó una tercera vez Por lo visto, quienquiera que fuera no pensaba dejarla en paz Oyó a Alberto gruñir entre sueños Alejandra por fin se obligó a tomar la bocina y contestar Se trataba de una voz extrañamente familiar Era Alberto Que llamaba para avisarle que había tenido un accidente Y que esa noche No podría llegar Like si no entendiste Like No tiene una p***a Bueno chicos, diría Nos vemos en el siguiente video Pero mañana cuando me despierte Tengo que ver la huija que hice Así que trancé con mi cabeza Y mañana estamos viendo la huija Hola Hoy es un nuevo día Y tenemos la huija lista Quiero que vean Cómo quedó la huija Es impresionante Vamos a despegarla de la base A ver Espero no romper nada Uff What the f*** Quiero que la gente lo pueda apreciar bien Miren cómo quedó No lo puedo creer No puedo creer que esta máquina Puede imprimir algo como esto Aparte quiero que vean Están las letras Los números Todo, 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 todo Perfecto Hagamos una cosita Voy a imprimir Lo que diga El comentario con más likes Así que sean originales No comenten nada raro Ya saben a lo que me refiero Puede ser un fantasma Puede ser un payaso Lo que ustedes quieran El comentario con más likes Va a ser impreso Ah, creo que no les conté Pero en este momento Que están viendo este video Me encuentro en Canadá Porque tengo familia en Canadá Y los voy a visitar Por esa razón Allá no subí video Y los subí hoy Y el siguiente video que suba Que está muy bueno por cierto Lo voy a subir el lunes O sea, dentro de tres días Perdónenme el tema Que tengo familia Y hace mucho no los veo Y los quiero ver Ahora sí, ya dicho eso Like al video Suscríbanse Y nos vemos en tres días Con un nuevo video Chicos, los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.